Pero ¿saben qué? Tenemos el PRODE, tenemos los pronósticos del partido del sábado. Pero antes, sí, la camiseta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se va de vuelta otra camiseta más. ¿Cómo está el ganador? Aplauso para la producción. ¿Sabes qué? El ganador del día de hoy. ¿Quién Darío? ¿Es una mujer? ¿Saben quién es? Arroba Mariette. ¡Vamos! Mariette, 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 Mariette. ¡Fuerte la aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muy bien, aporte la aplausos, aporte la aplausos. Vas a ganar y mirá, se la mando a Mariette. Tomá, Mariette. Ahí le llegó a Mariette. ¿Cómo está? ¿Tenemos un nuevo sorteo próximamente? Sí, obviamente. Ya se vienen nuevos sorteos. Así que estate atento al programa de Hashtag ATR Mundial y también al Twitter, a todas las redes sociales. Estamos en vivo para contar. ¿Sí? ¿Productor de Mascarado estás ahí? Está por venir. Atención que tenemos al PRODE. Ven, ven. Ah, estereo. Ahí está, ahí está el productor de Mascarado. Venga, con un maile, con un maile. ¿Qué le pasa? ¿Está desarrado? No, habla, no, habla. Le tiró, le tiró. Le tiró cuando venía acá al canal. Está complicado. Bueno, tenemos... No habla. Ah, este tiene ojo claro también. Sí, sí, sí. Son todos de Rusia. ¿Se ve en la cámara ojo claro? No, son claro. Bueno, tenemos dos partidos el sábado. Que son Argentina-Francia a la mañana tempranito, 11 a.m. Y Portugal-Uruguay. Así que para usted, productor de Mascarado, ¿quién va a ganar o quién pasará de Argentina-Francia? ¿Quién gana? ¡Argentina dice que gana! Muy bien. ¿Cuánto, cuánto? ¿3-0? ¿3-0? Ojalá, bueno, ojalá. Muy bien. Y el segundo partido del día va a ser a las 15. Es Portugal-Uruguay. ¿Quién pasará? ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¿Cuánto, cuánto Uruguay? A la cámara, a la cámara. Uno, dos, dos, uno. ¿Quién Uruguay? Vamos. Los dos por contar. ¿Vas a estar peleando? Sí, obvio. Bueno, ¿se va con un bailecito? ¿Puede ser? Dale, baila. Ahora sí. ¿Cumbia? ¿Cumbia? ¿Sí o no? No. Baila tu cuerpo. Mire, mire. Ahí le puse una cumbia. Ahí está. Se va vivo el productor de Mascarado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Le puso... Chico. Está más tranquilo. ¿Este quién es? No es la chica youtuber. No, la chica youtuber con los... Este es el instagramero. Este es de Banfield, el hincha de Banfield. Este, ¿sabes qué trapea también? Sí, pero no puede hablar acá. Chicos, no puedo elegir. ¿Por qué? Me siento muy mal. No puedo elegir. No puedo elegir. ¿Por qué? ¡Empate! Pero pará, alguien tiene que pasar. Esto ya es su octava de final. Claro, alguien tiene que pasar. Empate y después penales. ¿Y quién pasa? A penales y estamos en Francia, chicos. ¡Francia! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Ni se dice. Bueno, listo, listo. No se dice. Siguiente partido, Portugal-Uruguay. ¡Gana Uruguay, muchachos! ¡Exacto! Bueno, atención, que el que pasa de acá tiene que jugar con el de acá. ¡Me encantó! ¿Por qué me marcaste? Voy a mirar. La vamos a marcar toda Romina. Marcando en vivo a Romina Dinamita. Bueno, Eric va a participar ahora. ¿Quién ganará? ¿Argentino o Francia? ¿Quién va a hacer la misma? Francia. ¡Francia! ¡Francia a nivel 10! ¿Y? ¿Portugal-Uruguay? Uruguay también. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Ah! Estamos todos igual. Poné bien, que ese es una J. ¡Uruguay, Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! Me puso con una selfie. Me puso con una selfie. A ver, una selfie, dale. Así. Lo hiciste mover, mirá. Ya nos estaban hablando hasta en otro día. Lo puse nervioso. Bueno, y para mí, para Darío, ¿quién va a pasar de acá de Argentina a Francia? Yo también sigo con la mufa acá, así que Francia va a pasar. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí tiró la diferencia, porque si no, mirá, todos iguales. Obvio. Tenía que tirar la distinta. Tenemos tape, atención, tenemos tape porque yo ayer gané, ¿eh? ¿Ganaste? Dije que Bélgica ganaba. No está chequeado, así que... No está chequeado, no está chequeado. Bueno, no tenemos. Se terminó el pro de, esperemos.